Saludos señoras y señores, muy buenos días, gracias por elegir Televisión Canaria para seguir de cerca este día importante y el peregrinar una vez más en la historia de nuestra tierra, de nuestra señora de Candelaria, la patrona de Canaria, sale desde su Basílica y Real Santuario, en cuestión de unos segundos, camino de Santa Cruz de Tenerife y posteriormente la ciudad de San Cristóbal de la Laguna. La explicación, la de que se cumplen en el 2019 los 200 años de la creación de la diócesis nivariense en nuestra provincia Santa Cruz de Tenerife y que precisamente requiere del máximo de celebraciones posibles entre las que se incluye esta peregrinación en el día de hoy de nuestra señora de Candelaria. Una imagen que sale en cuestión de unos segundos, unos minutos tal vez, desde su Basílica y Real Santuario aquí, como ven ustedes, donde estamos en Televisión Canaria en directo, encantados de transmitir y emocionarnos con el día de hoy y con el peregrinar que seguiremos durante toda la jornada hasta que llegue, en este caso, en el día de hoy a Santa Cruz de Tenerife. Un amplio equipo entre los que destacan la figura de mi queridísima compañera María Doménec. Muy buenos días, María. Muy buenos días, Alexis. Muy buenos días a todos. Buenos y madrugadores días. Ambiente, un gran ambiente el que se vive hasta ahora aquí en la Basílica de la Candelaria, donde nada, en cuestión de minutos, la Virgen, la Patrona, abandonará este lugar y acudirá al encuentro con los fieles, con todas aquellas personas que al margen de la religión, sí o no, pues la quieren, le profesan su cariño. Y sobre todo, bueno, pues también le deben ese acompañamiento a lo largo de ese largo camino que va a emprender ahora y que le conducirá hasta la capital tinerfeña. Bueno, hará diferentes paradas. Pasará por el municipio del Rosario, pasará también por el municipio de La Laguna, pero hoy el objetivo es llegar a Santa Cruz de Tenerife. Y es que, Alexis, normalmente son los fieles quienes buscan cualquier camino para llegar hasta aquí, hasta la Villa Mariana de Candelaria. Pero hoy es ella, la Virgen de Candelaria, quien para celebrar el Bicentenario de la diócesis nivariense, acudirá al encuentro con todos sus fieles. Hoy es ella la que recorrerá todo ese amplio camino. Un camino, como ven ustedes, en el que esta imagen, señoras y señores, la de la Virgen de Candelaria, con su porte magnífico y esa magnífica estampa, arropada por los miles de feligreses, como ven ustedes, en el interior de la Basílica y ya también algunos en el exterior, donde tendremos oportunidad de iniciar este peregrinar que nos ocupará todo el día. Ya está un equipo importantísimo de voluntarios, como ven ustedes, haciendo posible que esta urna gigante de metacrilato, la que cariñosamente conocemos como la Yaya Móvil, popularmente, valga la anécdota, pues este será el vehículo a través del que se traslade la imagen de la Virgen y como ven ustedes, en estos primeros minutos se traslade rumbo, en este caso, a Santa Cruz de Tenerife. Sería, por mi parte, un error no agradecer a las autoridades, tanto de la Villa de Candelaria como las eclesiásticas, el hecho de que nos lo han puesto sencillamente muy fácil, no solo a nosotros como medios de comunicación, sino a todos los feligreses, que son miles y miles y miles los que tienen cumplimentada información del paso a paso de la Virgen a lo largo de este recorrido en el día de hoy y con un montón de personas entregadas a que todo salga correctamente, que es como va a salir, y además, emotivamente, con la cercanía del pueblo. Una suerte también es para nosotros dentro, hoy incorporaba a nuestro equipo, si me permiten expresarlo así, tener conmigo en este puesto de comentarista a un joven sacerdote que se llama Elisuan Delgado Reverón y al que me permito, primero, agradecer que esté con nosotros y, segundo, darle la bienvenida y saludarlo en esta mañana. Elisuan, muy buenos días, gracias por estar aquí. Muy buenos días, Alessi, y a todos los oyentes. Un placer de que me hayan invitado. Bueno, qué menos que disponer de la sabiduría, los conocimientos de este joven párroco desde que se ordenó allá por el 29 de junio de 2013, apenas cinco añitos, y que está ubicado, que está asignado a la parroquia de Icó de los Vinos, entre las que están Santa Bárbara, Nuestra Señora de la Candelaria, la Virgen del Carmen también, y la parroquia de San Andrés. Un joven sacerdote que hoy va a cumplimentar un papel informativo, pero me imagino que también emotivamente significativo para ti. Estamos ante un acontecimiento histórico, religioso, social y cultural importante, Elisuan. Ciertamente, yo creo que todos los canarios sentimos esa devoción y ese particular cariño a la Virgen de Candelaria, ¿no? Desde todos los años, esos 15 de agosto, que siempre miramos hacia la Basílica, que siempre nos miramos a la Madre, y sobre todo también estas visitas, ¿no? Yo recuerdo con especial cariño cuando en el año 2002 visita Santa Cruz, justamente porque ya estaba en el seminario, lo viví como seminarista, y recuerdo esa emoción a la llegada, ¿no? Me recuerdo que era de noche, unas gradas, un canto de fondo emotivo, que ciertamente nos hizo un poco descubrir la importancia de estos actos marianos y de devoción. Permíteme, Elisuan, que respetemos el momento en el que sale la imagen y escuchemos cómo es recibida por el pueblo en la calle. Viva la Viviana, viva la Viviana, viva la Viviana, viva la institutions, viva la familia, viva la viviana, viva la住 ¡Viva! Un momento emotivo y también hasta cierto punto solemne por aquello de ser recibida con el himno nacional de España. Una Virgen de Candelaria que como ven ustedes cuenta con el apoyo desde luego de todo el pueblo y sobre todo con la coordinación de quienes tienen la obligación de velar por la imagen. Estoy hablando en este caso de la basílica de los que se les asignó desde tiempo inmemorial la custodia de la imagen que son los dominicos. Este me parece que es un buen momento para recordar la figura del ya no entre nosotros el padre Mendoza que desarrolló una labor importantísima durante muchísimos años y que todavía es recordado con muchísimo cariño en este lugar. Los dominicos, la Virgen de Candelaria, realizaban una relación de amor estrecha y con muchísima historia. Ciertamente incluso la orden de los dominicos siempre ha estado muy ligada a la orden en sí de Santo Domingo fundada por la Virgen María, por su devoción mariana. Y fue justamente el obispo Domingo Pérez Cáceres, el obispo de aquí de Tenerife, quien le encarga la tarea a estos religiosos del cuidado de la basílica y del atendimiento. Desde entonces están ahí velando y yo creo que también instruyendo en esa devoción mariana. Como bien decía, este gran canario Jesús Mendoza pasa yo creo que a la historia como ese gran defensor de la Virgen de Candelaria y ese gran cuidador de estos momentos. Como prior vive tres traslados de la Virgen de Candelaria y justamente un poco antes de venir mirando de esos vídeos donde se veía, siempre se veía como él siempre se asombraba del cariño de los canarios que depositaban a la Virgen de Candelaria. El poder de convocatoria que se constata también en esta ocasión, 2018, un año para tener en cuenta y sobre todo para acercarnos al testimonio de los que están ahí. Con María Doménez, adelante compañera. Efectivamente Alexis, ahora mismo la Virgen procede a salir de esta basílica y mientras aquí fuera pues le acompañan los fieles. Pepe, buenos días. Hola, qué tal, buenos días. Me contaba que hoy ha madrugado mucho pero no se quería perder esta oportunidad. No, por supuesto, esto es único. Entonces desde las cuatro y media de la mañana en pie para estar aquí y acompañar a nuestra patrona. Cuéntale a todos los canarios, ¿de dónde es usted, Pepe? Del barro de la Candelaria de la Cuesta, que también tenemos la Virgen Morenita en nuestra parroquia. Y bueno, la bebo todos los días, aquí un poquito de vez en cuando. Pero dígame qué siente ahora viendo asomar a la Virgen de Candelaria por esta puerta de la basílica. Mira, es algo impresionante. A ver, yo la fe que tengo fue una de las veces que también fue a la laguna y me empató tanto que a partir de ahí vine yo allá con el tema de la fe. Desde entonces hasta hoy, ¿no? Hasta hoy y bueno, seguiré ya hasta que Dios quiera, claro. Pepe, ¿la piensa acompañar todo el camino, en algún trayecto? ¿Cómo tiene preparada esta jornada? No, por lo menos hasta las caletillas, porque es que luego tengo también que en la parroquia nuestra tocaremos a las 12, las campanas. Entonces voy a estar ahí para... Pues Pepe, que disfrute de esta jornada histórica, porque lo que hoy vamos a vivir sin duda es histórico. Sí, no, no, por supuesto. Esto es una vez, bueno, de 7, 7 años creo que es más o menos y tal. Pero bueno, vamos a vivirla como Dios nos ayude y bueno. Pues Alexis, Pepe es una de tantas personas que hasta ahora se agolpa aquí a las puertas de la basílica. Muchísimas gracias. Sí, una de esas personas a las que no hay que preguntarles mucho por qué. Sencillamente están convocados y no estamos hablando de uno y dos, estamos hablando de miles que van a acompañar a la imagen. Desde luego es una imagen, la Virgen de Candelaria, la que convoca, la morenita. Una de esas estampas que se nos quedan grabadas en nuestra retina, en la memoria, y que nos hace venir a verla e incluso acompañarla, como es este día de hoy el que vemos. Y caminar con ella, ¿no? Justamente en la mesa que estuvo a las 6 de la mañana, presidida por el prior Daniel Pérez, justamente hablaba de cómo María siempre se da el encuentro y hoy también se da el encuentro de todos los canarios que van a caminar con ella y que la van a esperar. Porque es verdad que vemos ahí un centenar de canarios y cristianos esperando a caminar con ella, pero también me imagino que a lo largo del camino, en esas paradas que va a tener ese recibimiento, ese número se irá multiplicando, porque mucha gente se unirá a la Virgen conforme vaya pasando por su pueblo, por sus barrios. ¡Qué maravilla! Una imagen que está, como ven ustedes, dentro de una urna que tiene el sello del dueño de Gruas Cuchi. Esa es la explicación de que esté justamente Gruas Cuchi impulsándola. Trino de Vera es quien está detrás de la ejecución de esta gran urna de metacrilato. Miran, que ahora justamente acaban de iluminar, pero me dio la sensación. Sí, exacto, ahí está, para que la imagen no tenga ni la más mínima zona de sombra, para que todo el mundo disfrute, por cierto, de una imagen que viste un manto rojo precioso. ¿Qué podemos decir sobre la manera en la que está vestida y los avalorios que carga y lo que estamos viendo? Nos encontramos con una imagen que se ha sido vestida con un manto rojo de seda y con un vestido marfil también bordado en oro. Junto con eso lleva también un fajín que se le ha decorado, se le ha puesto con el escudo del municipio de Santa Cruz. Además también se ha embellecido con cuatro medallas. Tres de esas medallas son de los municipios de Candelaria, de La Laguna y de Santa Cruz. Y junto también en el hombro derecho tiene la medalla de la misión diocesana, que también hace dos años se le impuso como gran misionera y como gran evangelizadora en esta fiesta del bicentenario de la diócesis. Qué maravilla de detalles en la que nos encanta recrearnos, al igual que con el testimonio cercano de los que están ahí a pie de calle, cerca de la Virgen. María Doménega, adelante compañera. Y además cuánta emoción, Alexis, estamos viviendo aquí a las puertas de la Basílica. Elisa, buenos días. Hola, buenos días. Con lágrimas en los ojos y mire cómo asoma por ahí la Virgen de Candelaria. Temprano, por favor, por favor. Elisa, y qué guapa está con ese traje de seda roja. Preciosa, preciosa. ¿Usted es candelariera? Yo puedo decir que sí, candelariera. Soy gomera, pero vivo aquí desde hace muchos años. ¿Gomera? O sea que viene de decirle hola a la Virgen de Guadalupe y ahora le dice adiós a la Virgen de Candelaria. Pues sí. ¿Qué se siente cuando uno ve que la Virgen, bueno, pues les va a abandonar a los candelarieros unos 15 días? Bueno, por un lado tristeza, pero por el otro alegría, porque la van a ver personas que aquí a lo mejor no pueden venir a verla. Se quedan huérfanos dos semanitas. Por un semanita, pero bueno. Pero no se quejarán que luego la tienen todo el año. No, 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 hombre, estaría bueno. Y también está con nosotros María Antonia. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Emocionadísima, aplaudiéndole a la Virgen de Candelaria. Momento histórico, ¿verdad? Que estamos viviendo. Sí, y ahora nos quedamos solitos. Se quedan solitos 15 días. No se me quejen que luego enseguida vuelven a estar muy bien acompañados, ¿no? Bueno, vamos a repartirla con todos y esperándola con los brazos abiertos. ¿Y que llevan su medalla, María Antonia? También de Guadalupe. Porque también viene de La Gomera. Sí, sí. O ha tenido oportunidad de verlo también, ¿no? De La Gomera, sí. De La Gomera usted también, María Antonia. No, no, no. Yo soy de Las Palmas Gran Canaria. Lo que pasa es que llevo viviendo aquí de toda la vida. Vamos, usted es una representación de Canarias ahora mismo aquí, ¿no? Sí, señora. Las Palmas Gran Canarias, sí. María Antonia, ¿va a acompañarla durante todo el trayecto? ¿Cómo va a ser hoy? Cuéntenos. No pueda, porque estoy recién operada y lo que las piernitas y la fe que tengo por ella me ayuden a llegar lo más lejos posible. ¿Le ha hecho alguna promesa a la Virgen? Uf, tantas, tantas. Son infinitas las promesas, la verdad que sí. ¿Siempre que puede viene? Siempre, es que estoy al ladito, al ladito y vengo a gozar misa con ella siempre, siempre, la verdad que sí. ¿Cuántas personas se han organizado hoy para venir a ver esta salida de la Virgen? Esto es mucho, esto es mucho. Si puedes mirar alrededor, está el pueblo de Canarias. Está lleno, ¿eh? Todo el pueblo volcado. Volcado, total, total. Y lo que le queda en todo ese recorrido, todos los pueblos que se van a unir. Porque ahora esto es un trayecto que comienza muy temprano y que acabará, pues, por la noche. O sea, que es un día largo, ¿eh? Es un día muy largo, pero sí, vale la pena ir con ella donde sea. Y que lo disfrute, María Antonia. Gracias, buen día, que tengas buen día tú también. Igualmente, querida. Bueno, pues, la verdad, Alexis, que personas que además han estado en la Gomera acompañando a la Virgen de Guadalupe y que hoy no se quieren perder, pues, este acompañamiento como peregrinos a la Virgen de Candelaria. Por supuesto que es igualmente emotivo recordar la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, esa pequeña, gran imagen que todavía está siendo la protagonista de sus fiestas lustrales. Desde aquí un saludo a la isla de la Gomera. Y ya por extensión, claro, que queremos saludar también a los que nos siguen desde la isla del Hierro, de La Palma, de Gran Canaria, de todo Tedenife, de todo Lanzarote, de toda Fuerteventura, de La Graciosa e incluso más allá. Porque cuántas personas estarán en este momento viviendo de cerca, por la suerte de contar con un acceso a los medios de comunicación y concretamente a Televisión Canaria, que digo, estén viviendo muy de cerca. Un recuerdo de Lisuán, creo yo, que emotivo para todos los que nos siguen y no pueden estar aquí físicamente porque a lo mejor una dolencia se los impide o están muy lejos de la tierra, ¿no? Exacto. Yo creo que gracias a los medios de comunicación se puede hacer mayor, cada vez mayor presencia a la Virgen de Candelaria. Y ahora mismo estaba recordando cuando estaba diciendo esto del hermano Pedro, o sea, estos santos canarios que su labor fue en Guatemala... Tenemos al hermano Pedro y tenemos a Cusancheta. A Cusancheta, exacto, que su labor en Brasil. Que ellos cuentan de esa gran devoción que tenía la Virgen de Candelaria, ¿no? Y ese recuerdo que en aquella época pues no lo pudieron ver. O sea, una vez se fueron a las Indias, por así decir, no pudieron... Perdían el contacto, ¿no? Exacto. Y hoy en día, gracias a los medios de comunicación, todos esos canarios que están fuera trabajando, que están repartidos por el mundo, tienen la ocasión de poder disfrutar de la morenita, que estoy seguro que en este momento muchos estarán pendientes de esos recuerdos que su mente les traerá, de esa devoción, de ese cariño, y sobre todo porque es una forma de unirse también a la identidad canaria, ¿no? Para todos los que no pueden estar, desde aquí nuestro cariño y nuestro afecto con esta imagen que estamos compartiendo con ustedes. Por cierto, dentro de esta urna, de este trono móvil, y que se estrenó casualmente en el 2002, donde fue recibida, si no recuerdo mal, en Santa Cruz de Tenerife, y en cualquier caso, bueno, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, pero fue cuando ya sí que se estableció, por parte de Fernando, perdón, de Felipe Fernández, el anterior obispo, se estableció la norma de que cada siete años visitara Santa Cruz o La Laguna. Exacto, el 15 de agosto de 2001, el obispo Felipe Fernández decreta, en la fiesta de Candelaria, aquí en la Basílica, esa visita itinerante de cada siete años, visitar la imagen de forma alternativa Santa Cruz-La Laguna. Yo lo había hecho anteriormente, en 1994, tenemos la fecha anterior. La fundación de Santa Cruz de Tenerife. Exacto, celebrando. Y en 1997, La Laguna, también el quinto centenario. Y entonces, desde ahí, yo creo que el obispo Fernández vería la devoción y lo bien que hacen estas visitas, que entonces ya se impulsa para decretar esa visita cada siete años. Elisuan, hemos hablado de la imagen de la Virgen, del manto, de las medallas, pero no queremos olvidarnos de esta joya de la platería canaria. Exacto, estas andas que rodean, que cubren la Virgen de Candelaria, que son las andas de plata repujada de la Escuela Lagunera del siglo XVIII. Son propias de la imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción, de la imagen que está en la iglesia justamente aquí también de la Concepción de la Laguna. Y que justamente en esas andas, en 1959, la imagen de la Inmaculada Concepción también recibe la congregación canónica, con lo cual también es una andas con historia y con devoción. Historia, devoción, como ven ustedes, infinidad de personas. Para iniciar este peregrinar estamos, por cierto, no lo he comentado, pero estamos en directo, eso es obvio. Son las 7 y 17 minutos de la mañana. A partir de aquí girará para bordear toda la plaza de la Patrona de Canarias, que es como se llama este espacio. Y a esta hora en directo, con el sonido de fondo de la banda municipal, vamos a escuchar estos primeros pasos, estos primeros andares de nuestra patrona. ¡Gracias! 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 hasta Santa Cruz. Lo que esperamos, la peregrinación tiene como dos claves, una es exterior, vamos a acompañar la imagen en cierta medida, pero también hay una clave interior que es peregrinar en búsqueda, es decir, en todo hombre y en toda mujer, en los cristianos, incluso en aquellos hombres y mujeres de buena voluntad, queremos encontrarnos con Dios y que Dios nos encuentre. Por tanto, ese va a ser también el objetivo durante toda la peregrinación y la estancia de la imagen en Santa Cruz y en la laguna. Por lo pronto los fieles ya se han volcado porque aquí no cabe un alma hasta ahora. Sin lugar a dudas y seguramente este es el inicio de un gran día donde yo creo que todos vamos a salir al encuentro de la Virgen de Candelaria, que es nuestra madre y también todo lo que significa la Virgen de Candelaria para nosotros tinerfeños y para todos los canarios. Porque normalmente somos nosotros los que venimos a verla, pero hoy ha salido ella al encuentro de todos nosotros, ¿no? Sí, yo creo que María siempre ha sido misionera porque incluso ella siempre ha anunciado a Jesús, eso lo vemos en la Escritura y nuestra tierra de manera particular, ella se acercó a Tenerife antes incluso de la evangelización. Por tanto, fue la adelantada, fue la que nos anunció en cierta medida a Cristo, ¿no? Bueno, muchos voluntarios, ¿fundamental el trabajo que ellos van a realizar hoy, Jesús? Sí, alrededor de 500 voluntarios que serán los encargados de velar por el buen transcurso de esta peregrinación y de esta marcha. Jesús, te dejamos porque sabemos que ahora es un momento importante acompañar a la Virgen en estos sus primeros pasos a la salida de la Basílica, que salga a toda la perfección por todo el trabajo que hay detrás. Muchísimas gracias por la cobertura también de ustedes y que nos dejemos encontrar por Dios durante todo este tiempo. Gracias, Jesús. Bueno, pues, Alexi, son las palabras de Jesús Gilagüín, delegado episcopal, encargado de que todo esto hoy suceda. Han sido muchos meses de preparación, una gran logística, una gran organización humana, pero por lo pronto parece que todo está saliendo muy bien. Está saliendo como tiene que ser, a pedir de boca. Y ahora fíjense qué estampa tan bonita y curiosa. Está empezando a amanecer, está el sol intentando aparecer para también participar en este día en la iluminación del camino que recorrerá la imagen de Nuestra Señora de Candelaria. Una imagen que en este momento está pasando justo por delante de los nueve menselles que representan la totalidad de los mensellatos de la etapa prehispánica, de la historia prehispánica de esta tierra nuestra maravillosa. Pues ahí los vengan ustedes. Todos esos menselles son los testigos en este momento del paso por delante de la Virgen de Candelaria. Menselles, guanches, que fueron de una u otra forma la primera cofradía a los que se les encomendó que se hicieran responsables de la imagen de la Virgen. Exactamente. Los primeros cuidadores de esta imagen, que, bueno, de esta imagen no, concretamente... Bueno, de esta físicamente no. Ahora hablaremos de eso. De esta vocación de la Virgen de Candelaria, ¿no? Ellos fueron los que se encontraron en la playa de Chimisay, esta aparición de la Virgen y el Mensell, el que descubre que exactamente se trataba de algo más allá de una imagen, ¿no? Una imagen que se corresponde con no la primera imagen que estuviese aquí. Aquella fue una imagen del siglo XIV, una talla medieval, de estilo gótico, desaparecida, restaurada, no, quería decir desaparecida precisamente por una tormenta. Y bueno, en torno a eso surge la leyenda de si fue realmente la tormenta lo que desapareció. Finalmente la salvaguardaron y terminó incluso en otro municipio. Porque hay una imagen de la Virgen de Candelaria en el municipio de Adeja, en Tenerife, sobre el que unos dicen que pudiera ser la original, aunque otros también afirman, es verdad, que puede ser una réplica. Bueno, las leyendas también son parte de nuestra vida. Y siempre estará la duda ahí, yo creo, ¿no? Siempre estará, ¿será o no será? Es verdad que la Virgen de Candelaria y esa vocación de la imagen de María portando la vela y portando a su hijo no es original, no es solo propia de aquí de Canales, ya existía antes, ¿no? Justamente por eso aparece. Entonces siempre queda la incógnita que si la de Adeje, la antigua de Adeje, o sea, la imagen tan antigua de Adeje, será la original o no. En cualquier caso, es la imagen de la vocación de la Virgen de Candelaria, que está acompañada. Mira, ahí tenemos a la derecha al vicario general de la diócesis, Antonio Pérez Morales, un magnífico amigo, un estupendo profesional. También hemos visto a Mari Brito, la alcaldesa. Evidentemente, hoy estamos todos acompañantes exclusivamente. Hoy el protocolo ha quedado relativamente al margen para acompañar esta imagen de la que apuntábamos que si bien no es la original, la primera que se supone existió, se supone no, la primera que existió, esta es la que corresponde a la obra, si no me equivoco, de 1827, ¿no? Exacto, realizada por Fernández Tevez, este orotavense, que yo creo que bellamente ha plasmado la belleza neoclásica con esta imagen de la Virgen de Candelaria. Esa imagen que yo cada vez que me miro al rostro veo una mirada serena, sencilla, una mirada pues también a la vez cariñosa, que cualquier madre yo creo que podría mirar a sus hijos, ¿no? Es verdad que también fue restaurada esta imagen en el año 1972 por Ezequiel de León también, orotavense, todo queda por el norte de la isla y podemos disfrutar entonces bellamente y bien cuidado de esta imagen policromada, ¿no? Que también, por cierto, fue el que se encargó de restaurar la Virgen de Guadalupe, de la Gomera. Pero bueno, eso es otro tema. Lo importante es que estamos siendo testigos de un momento histórico sobre las visitas a Santa Cruz de Tenerife. Son relativamente, cuando digo relativamente, es pues que hace relativamente poco tiempo. Porque antes no iba la Virgen a Santa Cruz. La Virgen, tiempos atrás, solo iba a la ciudad de la Laguna, que fue la capital principal durante mucho tiempo, además de todo el archipiélago. Por, hombre, no andar en las más de, creo que casi treinta y tantas ocasiones en las que a lo largo de los siglos ha visitado la imagen la ciudad de la Laguna y posteriormente también la de Santa Cruz de Tenerife. Pero sí que en el siglo XXI, finales del XX y el XXI, sí que tenemos algunas fechas señaladas, como hemos indicado. Exacto. Tenemos constancia... Santa Cruz es el año 1994 por el 500 aniversario de la fundación de la ciudad. Incluso. 1997 de la Laguna, por la misma razón. Exacto. Después también, en el 2002, ya comienza la primera visita a Santa Cruz, la primera ya de esto, pero anteriormente también en 1939, en 1964, también visita Santa Cruz de Tenerife en esa visita que tuvo también de forma extraordinaria, que recorrió todos los pueblos de la isla, donde el fin era también pedir por la edificación de este edificio del seminario, que se creó a raíz de eso. Entonces la imagen de Candelaria visitó todos los pueblos de la isla de Tenerife, que me imagino que también sería un momento muy emotivo, donde también visitó obviamente Santa Cruz de Tenerife. Pero exactamente la más reciente, ese quinto centenario de la fundación de la ciudad de Santa Cruz, en el año 2002, el 12 de octubre, también sale... Coincidiendo con las fechas del día de hoy, justamente. Exactamente. Hace, pues, nada, 16 años que visitó Santa Cruz. Y después del 2002 también ha habido otra visita. En el 2009 visita La Laguna, que salió justamente 9 de agosto, perdón, 9 de mayo de 2009, y hoy, nueve años, cinco meses y tres días después, sale otra vez a visitar la capital tinerfeña. Me sonrío porque, como escucharán ustedes, el Isuán ha hecho los cálculos, incluyendo hasta los días. ¡Qué magnífica estampa! Fíjense, esta calle justamente es la calle Obispo Pérez Cáceres. El primer obispo canario que tuvimos en nuestra diócesis, y que es el artífice de mucho de lo que estamos viendo en este momento, porque fue el impulsor de la creación de la basílica, de que los dominicos se encargaran de la imagen. Como buen huimarero, esa devoción de la Virgen de Candelaria vivía muy dentro. Yo creo que desde que fue obispo siempre fue mirando hacia esta imagen y sobre esta devoción, porque sabía ya desde entonces ese cariño que tenemos los canarios a la Virgen de Candelaria. Aunque me consta que él tenía el corazón partido entre esta y la Virgen del Socorro, a la que también quería muchísimo. Más detalles sobre, bueno, por decir ahí, anecdóticamente hablando, pues fue el responsable de que, por ejemplo, en Tenerife se siguiera en Santa Cruz de Tenerife, se continuaran celebrando. Fíjense qué curioso, las fiestas del carnaval, disfrazadas, nunca mejor dicho, de fiestas de invierno, pero fue la intersección precisamente de Pérez Cáceres, el que fue primer obispo canario en nuestra diócesis. Qué casualidad que justamente esté en este momento ostentando ese cargo Bernardo Álvarez, el monseñor Bernardo Álvarez, al que saludamos desde aquí y que estará a lo largo de todos los actos principales de recibimiento en Santa Cruz de Tenerife hoy. Y es el segundo obispo canario que tenemos en nuestra diócesis y hace el número 12, justamente, de los 200 años prácticamente ya de historia. Hay un detalle que me permito recordarte, Lizuán. Tú fuiste ordenado sacerdote un 29 de junio de 2013 y qué casualidad que en el 2005, también un 29 de junio, comenzó, tomó posesión como tal, o fue nombrado obispo de nuestra diócesis, Bernardo Álvarez. En fin, las casualidades de las fechas. Lo que no es casualidad es que estemos justamente viendo esta marea humana que, como muy bien apuntabas tú, va increchando. Cada vez son más los que se van sumando, incluso sin haber recorrido apenas 200, 300 metros. ¿Qué será lo que veremos durante todo el día, en todo este recorrido? Que va a tener, por cierto, distintas paradas. Algunas paradas significativas, donde se le espera, por supuesto, a la Virgen de Candelaria. ¿Qué podemos destacar en ese sentido? Hombre, una parada yo creo que importante va a ser cuando llegue a Barranco Hondo, que se espera que sea sobre las 10 menos 20, donde se espera ese saludo, pero a la vez también despedida del Ayuntamiento Municipal. Termina el término municipal, ¿no? Exacto, de la Candelaria. Entonces, medio se despide, medio saluda, y donde ya también ya entra en territorio de la laguna, donde justamente será en el Humilladero, en el barrio del Pilar, donde será también la acogida por parte de la parroquia y del Ayuntamiento de Santa Cruz, donde la saludará, pero antes, que me salté, en Llano Blanco, ahí estará en el Chorrillo, también estará la acogida del municipio de Rosario, que pasará hoy. Yo creo que también hoy, de una forma hay que subrayarlo y destacarlo, porque yo creo que ese es un encuentro muy emotivo, será justamente cuando visite el hospital de Nuestra Señora Universitaria, Nuestra Señora de Candelaria. Esa visita a los enfermos, a todo el personal que trabaja allí, y a la pastoral sanitaria, que también se desarrolla en el hospital, donde a través de tres capellanes, pues, todos los días, las 24 horas están dispuestos y atendiendo a tantas personas que están pasando por un momento difícil. Están todo ese equipo humano en la trinchera de la desesperación, en muchos casos, y por eso es importantísimo que la Virgen también pare allí, que la imagen esté, porque allí, desde luego, tendrá un montón de solicitudes y un montón de agradecimientos también. Oye, por cierto, hemos visto antes un plano en el que aparecía una urna delante de la Virgen, ahora no se aprecia el detalle, pero hay una urna justo delante de la imagen de la Virgen, donde dice que ha recibido una carta. ¿De qué carta estábamos hablando? ¿A qué carta se refiere? ¿De qué estamos hablando? Hace unos meses el obispo escribió una carta, justamente a todos los tinerfeños, con ocasión de la Virgen de esta visita, ¿no? Un poco donde se nos animaba a participar, donde se nos animaba a peregrinar con María, y donde llevaba por título, Vengo a verte, donde justamente recalcaba como María, al igual que lo hizo con su prima Isabel, que fue a auxiliarla, también María hoy, en el siglo XXI, sale de su casa, de su basílica, a visitar a tantos canarios que lo necesitan, a tantos que necesitan de su amparo, y que puede también ser una ocasión donde muchos miremos hacia la trascendencia, y esa trascendencia a lo mejor nos invita a mirar también a la plenitud, a la eternidad. Estamos en directo, señores, esto lo contamos, lo vivimos, más que contarlo, a las 7.36 minutos de la mañana. Esto es Televisión Canaria, que durante todo este día va a ser un seguimiento del recorrido, ahora en directo, en este momento indiscutiblemente importante, de la salida, la partida de la imagen, rumbo a Santa Cruz de Tenerife. A lo largo de todo el día tendrán ustedes cumplimentada información a través de la constancia y el trabajo de los compañeros de los servicios informativos de Televisión Canaria. Y esta tarde noche tenemos preparado un programa especial para ustedes en el momento en el que llega la Virgen de Candelaria a Santa Cruz de Tenerife, al centro, a donde va a ser recibida oficialmente en la Plaza del Duque de la Alameda, en Santa Cruz de Tenerife. Como digo, justo al lado de la Plaza de España, eso será en torno a las 8 de la tarde. Un minuto arriba, un minuto abajo, ¿no? Allí va a ser recibida por un canto común de un número importante de rondallas de Santa Cruz de Tenerife, que van a cantar, bueno, no voy a desvelar los detalles para que no sea una sorpresa, para que sea una sorpresa, quiero decir, pero bueno, le van a cantar, entre otras cosas, su himno. Va a ser recibida, va a estar queridísima, querida por todos los feligreses, que no van a ser pocos, con lo que tengan en cuenta todo esto también en cuanto a lo que el tráfico se refiere, porque evidentemente el recorrido precisa de los cortes de tráfico. Un recorrido que va por toda la carretera vieja, la antigua carretera del sur de Santa Cruz de Tenerife, esta Santa Cruz, es fundamentalmente ese. Y tardará, pues en torno a eso, a las 12 horas más o menos, en llegar, ¿no? ¿Hay algo que podamos destacar por aquello de hacer más atractivo ese momento de la llegada a Santa Cruz de Tenerife? ¿Vamos a tener música? Ahí estará Bernardo Álvarez, el obispo. ¿Qué podemos adelantar en ese sentido? ¿Alguna sorpresa que sea atractiva para quien nos sigue? Si es que necesita de adorno la imagen de la Virgen. Yo creo que sorpresa, yo creo que simplemente la presencia de la imagen de la Virgen de Candelaria ya va a ser conmovido. Y ahora incluso tú, hablando de esa rondalla, cantando el himno, que yo estoy convencido que no solo va a estar cantado por la rondalla, sino todos los fieles cantarán y cantaremos ese himno donde estoy convencido que todos nos emocionaremos ante ese momento. Sorpresa yo creo que poca, porque yo creo que ya la imagen y todo un poco la organización que está rodeada ya conmoverá. No hará falta hacer esos detalles. No, no va a ser solo una rondalla. Va a estar un grupo de rondallas. La Unión Artística El Cabo, Las Valkirias, La Masa Coral, Tinerfeña, Troveros de Nibaria, Peña del Lunes 1965 y Gran Tinerfe. Estamos hablando de más de 200 personas cantando e interpretando en realidad dos piezas. El Magnificat, que es el Bendita Tú de Francisco Palazón y el himno a la Virgen de Candelaria, tal cual lo conocemos con la letra de Manuel Perdomo Alfonso y la música de Manuel Díaz Pachico. Este es el recibimiento musical que podrán ustedes seguir con nosotros en directo. Ahí estaremos y tendremos la suerte de seguir contando con todos ustedes, espero, y por supuesto que con la infinidad de personas que hacen posible este traslado. Por cierto, hablando de las personas que hacen posible este traslado, quiero hacer referencia ahora a la figura de Pedro López, mi buen amigo Pedro López, doctor Pedro López, que miren que está para allá, la basílica, los guanches al fondo, amaneciendo, qué magnífico. Y ya, miren, aquí tienen una imagen estupenda. Les decía, la figura de Pedro López responsable de voluntarios y de los preparativos, quien fuera durante seis años el presidente de la Junta de Hermandades y cofradías de San Cristóbal de la Laguna, pues ahora ocupándose de los voluntarios. A todos ellos nuestro reconocimiento también. Son 500 voluntarios, casi, como decía antes, Jesús Aguín, el delegado espicopal para la visita, casi 500 voluntarios que también ya han llevan meses preparándose, tanto técnicamente para saber cuál es su función logística en este traslado, como también telógicamente, para que también ellos aprendan y vayan viviendo justamente este momento a la par que con María. Todos son acreditados, todos están asegurados y todos en ese sentido preparados para este momento. Vemos ahí justamente también la urna que se me olvidaba también decir un detalle. En la carta esta que te comentaba, había una parte que se podía separar y entonces la gente podía escribir peticiones a la Virgen de Candelaria. Una especie de carta, pero no a los Reyes Magos, sino en este caso a la Virgen. Y que seguramente muchas estarán depositadas en esa urna. Bueno, pues Elisuan, hasta aquí vamos a estar. En los próximos minutos vamos a devolver la conexión a nuestros estudios centrales donde nuestros compañeros de los servicios informativos durante todo el día tienen previsto abrir para ustedes unas pequeñas ventanas informativas en la que se hará seguimiento de la evolución del peregrinar de la imagen de Nuestra Señora de Candelaria. Y a las siete y media de la tarde arrancaremos en directo desde Santa Cruz de Tenerife con un servidor y con el amplio equipo de Televisión Canaria un programa especial para precisamente recibir a la Virgen que llegará oficialmente en torno a las ocho. Nosotros estaremos desde las siete treinta con todos los detalles recuerden que estamos en un día especial en este doce de octubre por cierto felicidades también a todos las pilares que no se nos podía olvidar justamente este detalle aunque hoy con el permiso de la Virgen del Pilar para nosotros la protagonista la tenemos en imagen. La Virgen de Candelaria les dejamos señores recuerden a las siete y media regresamos en directo desde Santa Cruz de Tenerife hasta entonces los servicios informativos se encargan de contarnos lo que sucede muy buenos días